Por derecho, propia Itana es uno de los rostros más conocidos, ya no solo del universo Operación Triunfo, sino del panorama nacional, y es que es tal su poderío que la triuncita ha colocado una canción en la que no participa directamente, como la número 1 del top 50 viral de Spotify, y es que tu foto del DNI, realizada por un buen amigo de la infancia de la cantante catalana, y que en su día recibía un montón de hype por una posible aparición de la cantante catalana, lo está petando estos días, pues tan solo la presencia de Itana la ponía en el radar, después, a base de recomendaciones, Itana ha llevado a esta canción hasta lo más alto, un fenómeno sorprendente sin duda, pero que no nos pilla de nuevas, pues de una simple mención, en una entrevista televisiva por parte de Amaya Romero, colocaba a grupos con apenas cientos o pocos miles de oyentes e encantantes de masas, no solo es mérito lógicamente de los triuncitos que ejercen, podemos decir, como influencers, y no hay que quitar por tanto tampoco el foco a sus cantantes, que son los que realmente han llevado a cabo la canción, pero contar con una recomendación de este tipo, logra probablemente lo más difícil de primeras, a sumar, comenzar a despuntar en un mundillo tremendamente competido como el de la música.